Bueno, aquí estoy. No sé, es un vídeo de presentación y nada, me voy a presentar. Soy Nayara, tengo 21 años y nada, pues no sé, aquí pone que el vídeo tiene que durar dos o tres minutos y yo lo que quiero, aquí pone que no es lo que llevo, es lo que soy, no vale, la imagen importa, pero bueno, yo espero que os guste como soy y nada, que lo hago para el bien de vosotros. Pues nada, espero, yo en este vídeo lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es cantar. No sé, si queréis que salga mi cara le dais a like y si no, pues al dislike. Y nada, que deciros que tenéis abajo mi Instagram, mi Twitter y mi Facebook. No sé, si lo queréis, lo queréis, pues tiene que haber más de diez likes. Nada más que contaros. A ver, decidme qué os parece que Nayara Música haga un canal. Perdone por mi pronunciación y todo, porque estoy muy nerviosa, es mi primer vídeo así personal que hago para YouTube. Y nada, ¿qué contaros? Pues que aquí me tenéis para lo que queráis, que lo que voy a hacer, ya sé que no soy muy de cantar mucho, o sea, bien. Pero a ver, si queréis lo mejor posible y los comentarios que pongáis malos, pues que no voy a hacer mucho caso, porque eso no es muy bueno. Y nada, si queréis hago una introducción de cómo canto. A ver, pues no sé, lo voy a hacer por mis fans que me han dicho en Instagram. A ver. Me vais escribiendo porque es lo que hago más o menos. A ver. Voy a hacer un rap. Así la introducción. Yo compro flow, tu flow es tu sí, te traigo el kill cut, la para partí, ah, te la dejo en inglés ya, el 32 bit, va, prepárate, prepárate, prepárate para el que viene ya. Cómeme el donut. 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 Te hago un dos por uno. Cómeme el donut. El ojo de Horus. Bueno, más o menos canta así. Y otra canción que puede molar así, pues a ver. Ya lo siento, eh. A ver. Así, a ver si os gusta. Yo desde ti no, yo no creía en Romeos, Julietas, moriendo de amor. Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero. Cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Ahora tú llegaste a mí, amor. Y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma. Bueno, pues esto es la introducción mía. Más o menos dura 4 minutos con 22 segundos. Y nada, que like. Y eso, ¿vale? Besitos. Chau. 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 Chau.